¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Una autoridad electoral legítima porque va a ser completamente independiente de las organizaciones políticas, una autoridad electoral con presencia en el territorio porque va a ser descentralizada, va a poder tener presencia en los 32 departamentos del país y va a ser una autoridad que va a tener capacidad de efectuar vigilancia y control, no solamente sobre todo el proceso organizativo que hace la registraduría en las elecciones, sino también sobre las organizaciones políticas. Es completamente inaceptable que se permitan avanzar en algunas decisiones donde se disminuye la responsabilidad, por ejemplo, de los congresistas en los temas relacionados con la pérdida de investidura, donde se flexibiliza aquellos hechos que pueden ser sancionables como el influenciar para que se haga alguna contratación, influenciar para que se utilicen recursos para determinadas actividades. Esa flexibilización lo que estaría permitiendo es que se profundice la corrupción y obviamente no es conveniente para el país que aquellos que han sido elegidos para ocupar una de las más altas dignidades de este país, que es el congresista de Colombia, pueda pasar a ser también ministro. Eso generaría una desestabilizaría completamente nuestro sistema presidencial. Esa es una figura propia de los sistemas parlamentarios, no de los sistemas presidenciales como el nuestro. Una reforma que tiene luces, muchas luces, que tiene algunas sombras, pero que tenemos que poder avanzar en su discusión. Hay que hacer la apuesta por una mejor política, más responsable y con unos partidos políticos comprometidos con este país, que se avecina, ojalá mejor que en los años anteriores.